Es un convenio específico ya, por suerte vamos a empezar a trabajar ya en forma práctica, donde uno de los chicos recién recibido va a poder hacer la pasantía en nuestra institución, donde decía justamente hoy el rector, fortalecer, hacer que los chicos se sientan parte de la institución y puedan tener su primer ingreso económico, que es muy importante, y fortalecer los conocimientos a partir ya de la práctica. Hoy firmamos distintos convenios que le permiten a los estudiantes avanzados, a nuestros graduados, docentes, insertarse con actividades de extensión, de investigación, llevar adelante las pasantías, las propuestas de trabajo interinstitucional, la incorporación de estas organizaciones en el consejo social que viene llevando adelante la universidad, además la posibilidad de seguir fortaleciendo esta relación, esta vinculación, estos trabajos conjuntos, que eso es para el bien de la comunidad, pero también para el fortalecimiento de las instituciones.